Los servicios integrales del Centro de Justicia para las Mujeres se extiende a 30 municipios de Tlaxcala, esto al concretarse convenios de colaboración que permitan atender este sector en situaciones de violencia. Juana de Guadalupe Cruz Bustos, directora de la instancia, señaló que entre las acciones prioritarias a impulsar se encuentra el empoderamiento. Tengamos mujeres que no tengan el temor de acudir, de buscar ayuda, de estar yendo de alguna manera a terapias y de que en ese andamiaje que hoy estamos firmando con cada uno de los municipios, tengamos ese respaldo y tengamos ese seguimiento y va a ser éxito no solamente de quienes integremos este trabajo interinstitucional, sino también obviamente del gobierno, de nuestro Tlaxcala. Reconoció que el Estado cuenta con un marco normativo que protege y contribuye a una vida libre de violencia. Es importante que la mujer tome decisiones y en esas decisiones la primera decisión es que ella esté bien y mientras ella esté bien, obviamente los amigos, la familia cercana que son los hijos, van a estar bien. Entonces yo creo que vamos a empoderarla emocionalmente de poder platicar, de poder llegar a diálogos, de poder empoderarla emocionalmente y logre tomar decisiones que vengan en beneficio para ella. Diana Rivera, Ahora Noticias.